Oiga mi abogado ponga mi atención, quiero el testamento pero por favor Es que no me siento ya con facultad, estoy muy enfermo y quiero aclarar Oiga mi abogado ponga mi atención, quiero el testamento pero por favor Para que se entere como va a quedar, la repartición que voy a mencionar A chucha, una cachucha, a yaya, solo la toalla A martinita, la vacinita, a locha, solo la brocha A juana, no más la dama, a Joti, pues el palote Oiga mi abogado ponga mi atención, quiero el testamento Pero por favor, es que no me siento ya con facultad, estoy muy enfermo y quiero aclarar Oiga mi abogado ponga mi atención, quiero el testamento Pero por favor, para que se entere como va a quedar, la repartición que voy a mencionar A chucha, una cachucha, a yaya, solo la toalla A martinita, la vacinita, a locha, solo la brocha A juana, no más la cama, y a Joti, pues el palote Música Música Música